6 años pasaron, 6 años juntando angustia, nervios, ansiedad, 6 años pasaron, 6 años comiéndonos las uñas, los pellejos, hasta los dedos, 6 años pasaron, 6 años implorando al cielo, apretando los dientes, abrazándonos a los colores para poder seguir, 6 años pasaron. 6 años llorando, como chicos, como hombres, como hinchas, 6 años negros pasaron, pero sabés que es lo lindo de todo esto, lo mejor, que ahora todo eso lo van a sentir los otros, los de enfrente. Porque Rival vuelve a ser el de siempre Porque Rival vuelve a ser Rival Gracias por ver el video.